Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Si, pues ella es vida para mi, no se, la flor que sueño en mi jardín Y bailo mi bachata con mi muchachita linda Tu risa me corona la ilusión y dicta el pulso de mi corazón Y bailo, me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido para recibir la promesa de tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube con manto de estrellas Y bailo mi bachata con mi muchachita linda Bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Si, tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo mi bachata con mi muchachita linda La tierra gira cuando me hablas tú Y alegre el eje de mi norte y sur Mi bailo, mi bailo Me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa de tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube con manto de estrellas Y bailo mi bachata con mi muchachita linda Bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Y bailo mi bachata Y bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Gracias.